Jorge Iván Zuluaga, fundador del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero comenzar al contrario de como lo hizo nuestro presentador anterior, dándole las gracias aquí al Instituto de Astrobiología, a su director Jorge Bueno, con quien hemos compartido por muchos años la pasión por la astrobiología y por hacer eventos y por hacer cosas alrededor de esta multidisciplina científica fascinante, fascinante, que nos trae loquitos a muchos en el planeta. Bueno, yo quise para esta amable invitación que me hicieron a hacer una charla dentro del evento, hablar de uno de los problemas que más me ha obsesionado en la última década, llevo más o menos desde el año 2009 trabajando en temas de exoplanetas y astrobiología y muy obsesionado con el tema de la habitabilidad, del problema de la habitabilidad, que creo que es una obsesión que tenemos muchos de los que trabajamos en ciencias planetarias, en la intersección pues con la astrobiología. Y en particular, y motivados por lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo actualmente sobre los procesos de cambio que está sufriendo nuestro planeta, y en llave con científicos atmosféricos y científicos del medio ambiente, hemos estado pensando mucho en el problema de cómo la misma vida afecta lo que conocemos nosotros como la habitabilidad planetaria. ¿Cuál es el papel de la vida en la habitabilidad planetaria? Parece un razonamiento de perogrullo pensar que la vida puede determinar la habitabilidad cuando es la habitabilidad la que determina la vida. O más bien, uno podría pensar que es un problema como del huevo y de la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La habitabilidad o la vida? Es decir, hay un juego ahí circular que es justamente el que quiero yo transmitirles de manera muy sencilla, porque yo también quiero darles a entender la idea de que en un espacio como este pues no vamos a entrar en muchos detalles técnicos sofisticados, pero al final les voy a dar las referencias necesarias para profundizar en estos temas. Yo sé que otros conferencistas y seguramente otros ponentes les van a hablar o les han hablado ya de conceptos de habitabilidad, así que posiblemente yo esté redundando. Ahora, repetir no es malo en ninguna área del pensamiento humano. La repetición realmente es lo que lleva finalmente al aprendizaje. Muchachos, si vamos a pensar en el problema de la vida en el universo, yo creo que el primer problema o el problema central que hay que resolver es este. Aquí tienen ustedes cuatro cuerpos planetarios que sabemos los astrónomos, están ubicados a una distancia razonable de nuestra estrella, razonable para que las temperaturas de equilibrio sean cercanas a la temperatura del agua. Pero de esos cuatro cuerpos, solamente uno de ellos tiene una biosfera, ¿correcto? Y la pregunta aquí del millón es por qué solo uno tiene una biosfera, ¿cierto? Ahora que estamos buscando supuestamente exoplanetas donde creemos que podrían existir biosferas, inclusive podrían con el tiempo suficiente desarrollarse civilizaciones extraterrestres, que es una de las búsquedas en la astrobiología, no podemos abandonar todavía el sistema solar sin resolver este misterio. Antes de buscar la Tierra 2.0 allá afuera, pues entendamos por qué la Tierra 1.0 es como es. ¿Por qué de estos cuatro cuerpos solo uno tiene una biosfera? Y aquí les propongo que hagamos una trivia, o para dar un poquito de dinamismo a esto. Entonces, quienes están aquí en Zoom, pues yo veo que son justamente los conferencistas, algunos de los conferencistas, también tengo organizadores, así que no creo que sea muy difícil para ustedes la trivia. Y quienes están en Facebook, seguramente muchos de ustedes son también expertos en astrobiología, y tal vez no vaya a ser muy difícil para ustedes la trivia. Pero pueden usarla como una herramienta para, por ejemplo, los que de pronto no tienen un background tan grande en ciencias planetarias o en astrobiología, para resolver esa trivia. Muy bien, empecemos con esta imagen, ¿correcto? En esta imagen se ve arriba una fotografía de un paisaje planetario, y abajo también tenemos una fotografía de un paisaje planetario. Ahora, el parecido es impresionante. Yo veo, pues, montañas, veo arena, veo rocas esparcidas por un campo. La pregunta aquí del millón es, ¿cuál de estas dos es una imagen de Marte? ¿Cuál de estas dos es una imagen de Marte? Y les voy a dar, como lo hizo el conferencista anterior, cinco segundos para que piensen. Muchos me imagino que ya lo identificaron. Y efectivamente, la imagen de Marte es la del panel inferior, porque la del superior es una parte del desierto de Atacama. Y lo que quiero empezar a decir con esto es que la Tierra no es muy diferente, muchachos. La Tierra no es muy diferente. La Tierra tiene características geológicas, atmosféricas, características físicas de composición, que no son muy diferentes a las de otros planetas del Sistema Solar. Bueno, ahora, miren estas dos. Te repito, los que están en Facebook, uno tiene los símbolos de aplaudir y de manito para decir. Pero, ¿cuál de estas dos es una imagen de Venus? ¿Cuál de estas dos es una fotografía de la superficie, de Venus? Repito, desde cinco segundos, obviamente quienes trabajan en ciencias planetarias, creo que muchos de ustedes, pues, saben la respuesta. La respuesta correcta es el panel de arriba. Es una imagen de Venus tomada por la sonda venera en los años 80, la sonda venera de Rusa. Lo curioso es que la imagen de abajo, que está pixelada, está maluca, y la hice así, obviamente, para poner una cascarita en la trivia, muestra también una imagen, es una imagen de la Tierra, increíblemente parecida a la de arriba. Y otra vez, esto es para resaltar, digamos, la idea de que no existe una gran diferencia entre ellos. Muy bien, y si yo muestro esta, a ver, ¿cuál de ellos es Titán? ¿Cuál de estas dos imágenes muestra la superficie de Titán? Y aquí vemos una, incluso, una masa que claramente se diferencia de la estructura geológica circundante. Repito otra vez, quienes saben de ciencias planetarias, o simplemente quienes conocen a Brasil, reconocerán claramente que Titán no es el de arriba. Esta que hay aquí es una imagen desde el satélite de la bahía de Guanabara, la espectacular bahía de Guanabara, a la que tienen que viajar todos. El río es una de las ciudades más hermosas de todo el planeta. Mientras que la de abajo era una imagen de Ligey Amari, uno de los grandes lagos que existen en la superficie de Titán. Entonces, miren, ahí tienen tres mundos muy diferentes del sistema solar y tres vistas especiales que nos muestran, repito, que por lo menos en términos de las condiciones físicas, geológicas, materiales, la Tierra no es muy especial. La Tierra no es muy especial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué solo la Tierra tiene una biosfera? ¿Qué es lo que hace a la Tierra tener una biosfera? La respuesta que damos hoy en lo que llamamos un poco la ortodoxia de la astrobiología, porque es increíble, después de casi 30 años de astrobiología, digamos, seria, cuando digo seria, es cuando ya existen consensos, existen journals, existen incluso estándares astrobiológicos, ya han habido misiones, etc. Entonces, ya se ha llegado como una especie de ortodoxia de la astrobiología. Y lo que dice la ortodoxia hoy de la astrobiología es básicamente que lo que hace a la Tierra tan especial, es, aparte de que tiene elementos muy similares a los de otros planetas, es que tiene una diversidad material asombrosa, fantástica. Esa diversidad material, curiosamente, se puede resumir en los cuatro elementos de Empédocles, en los que se, digamos, se suponía que estaba constituido el mundo. Entonces, esta idea no es mía, es una idea maravillosa del profesor Abel Méndez de la Universidad de Puerto Rico, director del Planetary Habitability Laboratory. Es la idea de que para que exista vida en un planeta debe haber tierra, fuego, aire y agua. Y aunque eso parezca una simplificación como infantil, en realidad es bastante concreta. Efectivamente, lo que hace que nuestro planeta sea un planeta especial, sea un planeta con una biosfera, esencialmente la existencia de esta diversidad material. Diversidad material, que a propósito, es la fuente de las transformaciones más increíbles y complejas que tiene la superficie de nuestro planeta. Esas transformaciones que tiene la superficie del planeta, que se manifiestan aquí como un agua cero, son las que hacen que seamos tan distintos a Marte. ¿Correcto? Miren, por ejemplo, esta es una imagen, dos imágenes, perdón, de la superficie de Marte tomadas en dos latitudes diferentes, latitudes y longitudes diferentes. ¿Y qué vemos? Lo mismo. Lo mismo. Un planeta yermo, un planeta lleno de rocas que están repartidas por la superficie. De pronto, en algunos lugares es especial, pero si hurgamos en la superficie de manera, digamos, detallada, pero vemos lo mismo en cualquier latitud. Pero si llegamos a la Tierra y tomamos dos fotografías en dos puntos distintos, en latitudes distintas, nos encontramos con prácticamente planetas diferentes. Y esa distinción entre lo que vemos en latitudes diferentes en un planeta como la Tierra, comparado con lo que vemos en Venus, que también sería, si tomáramos una fotografía en los polos y una fotografía en el ecuador de Venus, sería igual, es producto de estas transformaciones materiales que son movidas, digamos, por el ciclo del agua, justamente. Y entonces, de aquí viene el concepto que hoy, como les digo, se sostiene en la ortodoxia astrobiológica de qué es lo que hace un planeta habitable, o qué es lo que hace que un planeta pueda tener una biosfera. La idea es, para que ocurran estas transformaciones materiales que hacen muy complejo el medio ambiente, se necesitan condiciones de temperatura y presión muy específicas, ¿cierto?, que están determinadas por lo que llamamos nosotros el diagrama de fase de una sustancia. En este caso, la sustancia puede ser cualquier sustancia con propiedades adecuadas. Por ejemplo, el agua. El agua. Todos sabemos que el agua es fundamental, no solamente para la vida, sino que el agua es una sustancia muy diferente a todas las demás moléculas simples que hay en el universo. Es una molécula que ocupa más o menos el tercer lugar en las moléculas más abundantes del universo. Está formada por dos elementos químicos, el hidrógeno, el más abundante, el oxígeno, que es el tercero más abundante. Pero además, el agua tiene un diagrama de fase muy peculiar en el cual el estado líquido puede existir en un rango de temperaturas inmenso cuando las presiones son no arbitrarias. Estamos hablando de presiones que son las que justamente los modelos de formación planetaria, digamos, predicen para las presiones que se darían en la superficie de planetas convencionales. Presiones más o menos entre una y cien atmósferas, más o menos entre una milésima de atmósfera y cien atmósferas, son las presiones que se van a conseguir en la atmósfera de cuerpos rojosos. En ese rango de presiones, usted tiene rangos de temperaturas inmensos en los cuales existen o pueden coexistir agua líquida, agua sólida y agua gaseosa. Y es esa posibilidad de que coexistan estos tres elementos lo que conduce justamente a la idea de que haya ciclos del agua, ciclo de agua, ciclos de materiales que hacen increíblemente poderosa y compleja el ambiente planetario. En este diagrama, los astrobiólogos ubicamos los planetas y nos damos cuenta justamente de por qué la Tierra es especial. Si ahí ponemos nosotros los rangos de condiciones, temperaturas y presiones que existen en los planetas o en los cuerpos planetarios que yo mencionaba, Ria, aquí es donde empieza a aparecer la razón por la que la Tierra es un lugar aparentemente muy especial. Aparentemente muy especial, no. La Tierra es un lugar muy especial. Y es que las condiciones de presión y temperatura de la Tierra caen justamente en ese lugar, en esta región del diagrama de fase del agua donde se producen transformaciones entre todos los estados. O sea, la Tierra tiene el potencial de tener todas estas transformaciones. Aquí puede llover. La Tierra es el único planeta en donde llueve agua líquida. No hay ningún otro planeta del sistema solar donde llueva agua líquida. Correcto. En Venus no puede llover. En Venus solamente hay agua gaseosa y posiblemente, quizás, quizás, pero tal vez no, ¿cierto? Agua en estado sólido en la alta atmósfera. En Marte hay agua en estado gaseoso y en estado sólido. En la Luna ya sabemos que hay agua en estado sólido y agua también incrustada en los cristales. Pero solamente en la Tierra y tal vez en la atmósfera media de Venus, nosotros tenemos condiciones interesantes. Entonces, esta es una primera cosa que debemos decir en términos de por qué la Tierra es diferente a la de todos los demás planetas. Esta idea es la que ha llevado, entonces, en la historia de la astrobiología a la introducción del concepto de zona de habitabilidad. Es el nombre que se le da tradicionalmente en la ortodoxia astrobiológica. El problema es que el nombre de zona de habitabilidad ha resultado ser increíblemente confuso. Y hay discusiones horribles en la comunidad astrobiológica y fuera de ella y la que gravita alrededor de la astrobiología acerca del concepto de habitabilidad. Peleas que solamente se deben al nombre. Y por eso yo, desde hace unos años, he promovido la idea de que cambiemos ese nombre y que hablemos en realidad, por lo menos en español o en castellano, tenemos la posibilidad de hacer de la zona de aguabilidad. Y aquí nosotros nos referimos por la zona de aguabilidad. Nos referimos a la región del espacio de parámetros planetario en los cuales un planeta se puede encontrar en esta región de transformaciones donde puede haber entonces este tipo de... Donde puede llover. Básicamente, la zona de aguabilidad es la zona donde existen del espacio de parámetros donde llueve agua líquida en los planetas. Esa es la idea del concepto de zona de aguabilidad. Esta construcción que voy a hacer aquí muy rápido es la construcción que se hace típicamente en los cursos de astrobiología que muchos de ustedes dictan o que muchos de ustedes han visto así que no tiene gran misterio pero me parece muy importante para que entendamos como el argumento principal que voy a presentar más adelante. El cálculo de dónde está la zona de aguabilidad comienza por determinar la temperatura que llamamos de equilibrio de un cuerpo. Entonces aquí tenemos un cuerpo pelado lo que yo llamo un cuerpo en pelota ¿cierto? Un cuerpo desnudo como la luna y ese cuerpo desnudo vamos a asumir por ejemplo que absorbe toda la luz que recibe del sol. Dependiendo de la distancia a la que se encuentra entonces su temperatura de equilibrio la temperatura de equilibrio de la temperatura en la cual la superficie del cuerpo radia radia una cantidad de energía igual a la que recibe del sol porque un cuerpo caliente radia energía en este caso por ejemplo luz simple roja entonces cuando esas dos la energía que llega y la energía que radia al cuerpo son exactamente la misma ahí hablamos de la temperatura de equilibrio. Entonces variando la distancia cambia la cantidad de insolación la cantidad de luz que recibimos del sol y eso produce una variación en la temperatura de equilibrio que es predecible. Ahora bien aquí aparece entonces el primer concepto ¿cuál es el rango de distancias en los cuales la temperatura de equilibrio oscila en el intervalo adecuado del diagrama de fase del agua? Esto queda aquí es lo que definirá entonces lo que nosotros conocemos como la zona de aguabilidad pero esta es la primera aproximación de la zona de aguabilidad y aquí quiero aclarar que también debe existir una zona de metanabilidad y una zona de amoniacabilidad ¿cierto? y una zona todas las sustancias que tengan un diagrama de fase en donde hay una región donde coexistan las tres fases van a tener una zona en la cual usted puede definir ¿cierto? que en la superficie de ese cuerpo puede existir. Ahora ¿cuál es el problema? El problema es que en realidad un cuerpo pelado no puede soportar agua lluvia ¿por qué? porque no tiene suficiente presión entonces ¿qué tenemos que hacer? agregar gases los gases producen la presión que necesitamos pero también producen un efecto que todos conocemos que va al efecto invernadero y el efecto invernadero aumenta la temperatura de equilibrio respecto a la temperatura superficial respecto a la temperatura de equilibrio ¿por qué? porque ahora la superficie no solo recibe la luz del sol sino la luz de la atmósfera porque la atmósfera se calienta absorbe parte de la radiación tanto la que viene de afuera como la que viene de adentro entonces resulta que la superficie de la tierra aquí donde usted está parado viendo hacia el sol usted no solamente está recibiendo la energía del sol también está recibiendo energía de la atmósfera entonces eso sube la temperatura ¿en cuánto lo sube? en la tierra por ejemplo más o menos lo sube en 30 grados ¿y eso qué significa? que si usted en vez de tener una bola en pelota usted tiene una bola vestida de atmósfera entonces la curva se sube y al subirse obviamente se mueve lo que llamamos entonces la zona de aguabilidad se mueve un poco hacia afuera ¿correcto? pero aquí hay otro efecto estamos asumiendo aquí que este cuerpo es capaz de absorber toda la energía del sol pero eso no es así no es así siempre por ejemplo Venus tiene una atmósfera poderosa que es capaz de devolver al espacio sin que llegue nunca a la superficie devolver casi el 60% el 70% de la luz y eso significa que tiene un albedo mayor que uno como tiene un albedo mayor que uno entonces se enfría la temperatura disminuye y eso hace que otra vez entonces la zona de aguabilidad para este cuerpo quede modificada se ubique en otro lugar todo esto simplemente es para decir lo siguiente el primer quilombo como dicen nuestros colegas argentinos a la hora de definir la aguabilidad es que depende de un montón de factores que están asociados justamente a las propiedades de la atmósfera de este cuerpo es por eso que cuando nosotros mostramos la zona de habitabilidad en realidad mostramos rangos que a veces son optimistas pesimistas etcétera por esta incertidumbre que hay en el albedo etcétera hay otros efectos por ejemplo la interacción de por ejemplo los efectos de la interacción o de la congelación del CO2 el CO2 es la sustancia que mantiene calientica la atmósfera si el CO2 a una distancia muy lejana de la estrella se congela ya no tiene esa capacidad y entonces la que era una curva de temperatura de repente desciende y por adentro lo que sucede es que hay agua líquida en la superficie pero resulta que es que el agua también es un gas de invernadero el más poderoso que existe ¿cuál es el resultado? si hay mucho calor hay mucho vapor de agua y eso dispara el efecto invernadero eso implica entonces que la zona de habitabilidad de aguabilidad ¿de acuerdo? pues vamos a aclarar eso la zona de aguabilidad también va a depender de factores muy complejos de la atmósfera repito entonces esto es lo que nos permite definir estas cosas que llamamos la zona de habitabilidad circunestelar que ahora se ha extendido a zona de habitabilidad circunbinaria en la que yo he tenido la oportunidad de hacer trabajos se han hecho zonas de habitabilidad circunplanetaria inclusive para definir la habitabilidad alrededor de ex lunas pero ustedes nunca pueden perder de vista la idea de que en la definición de la zona de aguabilidad no de habitabilidad por lo que voy a aclarar ahorita están incluidos un montón de factores que en última instancia nos llevan al concepto del diagrama de fase del agua la posibilidad de que exista agua repito usted podría definir la zona de aguabilidad o la zona de habitabilidad la podría decir simplemente como aquellos lugares en donde un planeta digamos con atmósfera en un planeta como atmósfera puede caer un aguacero esa es la zona de aguabilidad muy bien usted muy fácilmente repito esto es academia esto es curso 101 de astrobiología puede extender estas condiciones a otras estrellas con otras luminosidades y otras temperaturas efectivas y eso le permite construir una cosa que se llama la franja de habitabilidad en un diagrama en un espacio diferente que es el espacio de propiedades estelares que le dice usted entonces en qué distancias a qué distancias de distintos tipos de estrellas usted puede encontrar planetas en donde puede caer un aguacero ¿cierto? en el sistema solar se supone que esa franja está limitada por Venus y por Marte se supone que Venus y Marte ya no tienen las condiciones o están justo en el borde ese es el problema están justo en el borde podrían o no podrían tener las condiciones de aguabilidad pero este tipo de diagramas nos lleva a otra idea muy importante en el concepto de aguabilidad y es que el concepto de aguabilidad no fue introducido para encontrar perdón para decir qué planetas tienen vida sino que fue introducido para encontrar qué exoplanetas que descubramos en el futuro son más interesantes ¿cuáles son los exoplanetas interesantes? hoy en día con las misiones como Kepler como TES en el futuro con Plato WFIRST etcétera vamos a llenar este diagrama de puntos y la idea es no a todos estos puntos porque hoy en día van más de 4000 puntos les podemos dedicar tiempo de telescopio para hacer follow up observations observaciones mucho más detalladas sino que se los vamos a dedicar solamente a los puntos que caigan en esta franja que hoy en día son alrededor de 50 puntos 50 planetas pero no quiere decir que esos exoplanetas tengan vida significa que esos exoplanetas van a tener la prioridad del tiempo de telescopio y esto siempre lo ha aclarado uno de los creadores del concepto de la zona de aguabilidad que es el señor Jim Casting es el concepto de zona de habitabilidad o zona de aguabilidad es solo un concepto de selección es un concepto para los comités de selección de tiempo de observatorio bien vamos a meternos ahora al problema de que la aguabilidad no es una propiedad como la masa del planeta la aguabilidad no es una propiedad como la temperatura de equilibrio porque la temperatura de equilibrio es una propiedad que solo depende de la distancia del albedo de perdón la temperatura de equilibrio solo depende de la cantidad de luz que viene del sol el problema con la con la aguabilidad como condición en la cual la condición que tiene un planeta que hace que en el planeta llueva es que depende de factores externos que no son constantes o internos que no son constantes uno de ellos es el más conocido el más conocido y el más discutido es la potencia o la luminosidad solar la cantidad de radiación que llega a un planeta cambia con el tiempo porque las estrellas evolucionan aquí vemos por ejemplo cómo varía la luminosidad y otras propiedades del sol con el tiempo aquí estamos hoy pero miren que en el pasado más o menos hace cuando la tierra tenía por ahí unos 200 millones de años la luminosidad era casi que el 70% cuando la tierra cuando la vida surgió en el planeta hace por ahí unos 3500 millones de años la temperatura era la luminosidad del 75% de lo que es hoy al cambiar la insolación se mueve esa curva esa curva que define la aguabilidad y eso puede hacer que un planeta que era aguable deje de serlo como condición pero también la tierra ha cambiado la tierra ha cambiado a la tierra al principio podría haber no tenido océanos después haberlos adquirido ¿cierto? después pasar por una etapa en la que fue un planeta oceánico después se formaron los continentes apareció la tectónica de placas la tierra ha evolucionado ha sufrido impactos catastróficos la tierra ha evolucionado en el tiempo y eso que hace ha cambiado la presión de la atmósfera la atmósfera de la tierra en realidad va como por la versión 3.0 o 4.0 dependiendo de los estudios nuestra atmósfera ha sido muy distinta a lo largo de la historia de la tierra es de esperar que obviamente también la tierra se mueva entonces en el diagrama de fase del agua y que la habitabilidad que la aguabilidad cambie ahora ¿qué sucede? resulta que los científicos planetarios entre ellos James Casting y sus colegas en los años 90 80 y 90 descubrieron que hay un factor que hace que la aguabilidad sea menos sensible a las influencias externas o internas y es que la tierra tiene aire aire acondicionado es una cosa muy curiosa tiene un aire acondicionado esto también es astrobiología 101 lo primero que usted aprende en un curso de astrobiología es que los planetas que tienen la atmósfera y que tienen ciertas condiciones geológicas tienen un sistema aire acondicionado ¿cómo funciona este sistema aire acondicionado? entonces miren una cosa para garantizar que la temperatura del planeta se mantenga por encima de la temperatura de congelación del agua es necesario que haya un gas de invernadero el gas de invernadero más común es el CO2 es un gas oxidante que se forma cuando el planeta se desgasifica realmente el CO2 de la atmósfera de la tierra no viene de la formación de la tierra es un gas que ha salido del interior del planeta pero ese gas llueve sobre la tierra cada vez que llueve en las montañas el CO2 desciende en la forma de ácido carbónico que se une a los ríos en los ríos reacciona con los silicatos con los silicatos se une a los silicatos entonces forman ya una sustancia más compleja y esa sustancia finalmente llega a los océanos donde interactúa con la vida o interactúa mineralmente con los minerales y termina depositándose en la forma de sedimentos en el fondo oceánico si eso fuera si dejáramos que la tierra que la tierra lloviera por mucho tiempo básicamente todo el CO2 desaparecería y la tierra se congelaría afortunadamente tenemos las placas tectónicas que entierran esos sedimentos y esos sedimentos llevan el CO2 y el carbono al interior de la tierra donde los volcanes vuelven y expulsan el CO2 entonces existe un ciclo de CO2 se llama realmente el ciclo de carbonato silicatos que mantiene estable el CO2 ahora porque se llama el aire acondicionado porque por ejemplo si sucede que el CO2 disminuye mucho si sucede que el CO2 disminuye mucho entonces la tierra se congela deja de llover y ya el CO2 no disminuye tanto si me entienden entonces que sucede la disminución del CO2 es inmediatamente compensada por un mecanismo que deja de disminuir el CO2 correcto ahora si aumenta mucho el CO2 si el CO2 empieza a aumentar en cantidades muy grandes la temperatura de la tierra aumenta eso puede producir más lluvias o puede producir más disolución del CO2 en el agua y el resultado es que el CO2 vuelve y empieza a caer entonces hay unos mecanismos de retroalimentación positivos y negativos que mantienen el CO2 estable y que mantienen la aguabilidad de la tierra también estable eso es lo que llamamos nosotros el aire acondicionado de la tierra entonces Jim Casting y otros han argumentado que eso miren la aguabilidad sí la aguabilidad depende de muchos factores internos y externos pero gracias a este aire acondicionado esa aguabilidad se mantiene por miles de millones de años pero nosotros hemos visto que ese sistema de aire acondicionado ha fallado o ha tenido variaciones importantes y nos hemos dado cuenta de que es un sistema más sensible de lo que pensamos no es tan estable no es una máquina tan estable hemos visto por ejemplo escenarios como estos que yo me menos que muchos de ustedes conocen la tierra ha pasado por glaciaciones globales es decir glaciaciones en las que hay glaciares en toda la superficie del planeta los océanos congelados en casi toda la superficie del planeta a estos escenarios que ustedes los conocen como snowball earth ¿cierto? hemos tenido varios snowball earth en la historia de la tierra y no solamente eso sino que por ejemplo en años recientes y cuando digo años recientes es que la tierra tiene 4.560 millones de años pero en los últimos 50 millones de años la tierra es más fría de lo que había sido en el pasado nosotros estamos pasando por un periodo muy frío de la historia de la tierra aunque no lo parezca que no nos vayan a escuchar aquí los negacionistas muy frío que es el que el que produjo por ejemplo los casquetes polares la tierra no tuvo casquetes polares realmente sino hasta hace más o menos desde hace aproximadamente unos 50 millones de años entonces esto lo que muestra es que el aire acondicionado puede estar fallando puede fallar en algunas en algunas situaciones y si eso le ha pasado a la tierra que es un planeta tan fantástico como le va a pasar a otros planetas digamos exoplanetas que creemos que tienen las condiciones todas las condiciones para ser iguales a la tierra y hay un factor muy curioso hay un factor muy curioso y es que la tierra ha sufrido pues digamos eventos en los cuales como que su aire acondicionado ha fallado y ha terminado congelándose ha terminado congelándose pero hay una cosa que se ha mantenido casi siempre se ha mantenido estable por miles de millones de años y es justamente la vida la vida ha estado en la tierra presente desde hace 3.800 millones de años pero algunos han llegado incluso algunas evidencias fósiles han llegado a señalar la posible presencia de la vida hace 4.100 millones de años antes del bombardeo tardío una etapa catastrófica donde la tierra posiblemente perdió parte de su atmósfera y bueno tal vez se derritió mucha parte de la superficie la vida ha estado en la tierra por 4.000 millones de años y eso si ha sido relativamente estable bueno no estable no porque la evolución ha creado formas de vida muy diferentes la vida ha impactado el ambiente de formas muy diferentes pero la estabilidad y la presencia de la vida si es una cosa que llama la atención en términos de la estabilidad del sistema del sistema terrestre aquí les estoy mostrando naturalmente los famosos estromatolitos en las playas australianas pero este es el estromatolito digamos clave que es un estromatolito los estromatolitos son formaciones minerales debidas a bacterial mats a películas bacterianas que se forman en la superficie de las rocas aprovechando la luz la luz del sol y aquí entonces ha empezado a surgir una pregunta en la astrobiología y es si existe una relación entre estas dos cosas miren normalmente nosotros en astrobiología y yo espero que no todos pensamos que la habitabilidad la aguabilidad es la condición la precondición para la vida pero la pregunta es ¿sería la tierra la misma? ¿sería la historia del clima del paleoclima de la tierra el mismo si le quitáramos la vida? ¿sería la tierra la misma hoy y tendría estas condiciones que vemos tan bonitas tan diferentes a Venus y a Marte si le quitáramos la vida? ¿retiremos todos los ecosistemas? ¿retiremos toda la vida en el océano? ¿qué le pasa a la tierra? entonces bueno hay unos efectos inmediatos por ejemplo el oxígeno el oxígeno es producido principalmente por la vida el oxígeno caería pero eso haría que desaparecieran los océanos o no el oxígeno pues no es un efecto no es un gas de invernadero muy poderoso entonces ¿cuál sería el problema? obviamente la vida se volvería ya no cambiaría de color su albedo cambiaría tal vez cambiaría su temperatura de equilibrio pero se volvería inhabitable la vida si le quitáramos la vida y ese es el punto la tierra si le quitáramos la vida y ese es el punto no sé si lo han preguntado tal vez la tierra es habitable o sea tal vez la tierra es aguable porque tiene vida y eso conduce como les digo a ese razonamiento circular muy complicado la idea la idea de que la vida en la tierra pueda ser determinante en su habitabilidad o la vida en la tierra pueda ser determinante en su aguabilidad es una idea antigua es una idea bien conocida por un tiempo se la asoció con la teoría o las ideas las conjeturas de James Lovelock perdón de James Lovelock que conocemos nosotros como la hipótesis Gaia y es la idea de que la vida la tierra es un sistema la biosfera es un sistema complejo que tiene propiedades emergentes similares a las de un organismo vivo y entonces los organismos vivos tienen una propiedad muy importante en la biología que se llama la homeostasis y es la capacidad del organismo de mantener su estado a pesar de los cambios ambientales lo que pasa es que la teoría de Gaia es una teoría muy complicada porque hay que probar que realmente toda la biosfera actúa como una sola entidad y eso no es fácil por eso muchos biólogos y muchos astrobiólogos no son muy amigos de la idea de Gaia pero han surgido ideas o han surgido líneas de razonamiento muy modernas estamos hablando de los 2000 para acá tal vez de los 90 para acá que han modificado la idea de James Lovelock en el sentido de pensar no, no la vida la biosfera no es un organismo no estamos hablando de una célula del tamaño de un planeta no pero muchachos no neguemos el hecho de que la vida impacta los flujos de los ciclos geofísicos quimio geofísicos que alteran la agüabilidad del planeta esta curva que hay aquí bueno el calentamiento global es una muestra de ello nuestra tierra está en este momento camino a convertirse en una cosa diferente gracias a la acción de una sola especie imagínense si una sola especie puede producir los cambios que estamos observando en la atmósfera en los océanos etcétera imagínense ahora toda la biosfera de la tierra durante 3800 millones de años este gráfico que seguramente todos ustedes conocen porque es el gráfico que muestra el aumento en la concentración del CO2 en la atmósfera al que todos le tememos muestra una cosa que casi nadie que casi nadie nota porque casi siempre se muestra esta curva como una curva continua y es que en realidad la cantidad de CO2 es oscilante y si usted va y mira la oscilación ocurre con un periodo de un año lo que estamos viendo aquí son las oscilaciones de la cobertura vegetal de la tierra es decir el CO2 cambia efectivamente y está modulado por la actividad de la vida el CO2 que mantiene la temperatura en nuestro planeta tibiecito está afectado por la vida quite la vida y desaparece en estos ciclos ahora pero desaparece el CO2 o desaparece el agua esa es la pregunta digamos del millón y hay algunos repito muy serios investigadores muy serios ambientales que dicen si si usted quita la vida entonces la tierra posiblemente evolucionaría y es un estado de equilibrio muy diferente y tal vez no es aguable muy bien aquí vengo entonces ya estoy terminando ya estoy terminando no quiero decir ya estoy llegando al punto central yo sé que tengo un desfasecito ahí de tiempo y es la idea de que la clave muchachos a la hora de considerar la aguabilidad y su estabilidad a largo plazo no es simplemente la de evaluar cuánto es la insolación y cómo esa insolación se convierte en temperatura de equilibrio o temperatura de superficial de acuerdo al albedo de acuerdo no 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 eso no se hace así eso no se hace así y la razón es muy sencilla la atmósfera o el ambiente es un sistema complejo es un sistema complejo y como es un sistema complejo y es un sistema termodinámico abierto en términos energéticos en términos materiales no está abierto o no se considera completamente abierto aunque si uno sí puede pensar que el ambiente pues está interactuando con el manto de tal manera que es un sistema también abierto en términos materiales ese sistema básicamente lo que hace es que está alcanza un estado de equilibrio después de recibir pues digamos unas unas influencias externas ¿qué sucede? en un planeta como la tierra o en los planetas que nosotros llamamos aguables o habitables el estado de equilibrio es un estado que cae justamente en el rango de temperaturas compatibles con la lluvia compatibles con los aguaceros este es un diagrama pues muy sencillito donde mostramos la temperatura superficial en función de variables de estado variables de estado de la superficie y lo que vemos nosotros es que si usted arranca con con la con la tierra en alguna posición extrema ¿cierto? normalmente la tierra puede que evolucione y finalmente alcance el estado que vemos actualmente o sea el estado que vemos hoy ojo con esto no es un estado que se determina en una fórmula con la luminosidad solar no 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 es un estado que corresponde al mínimo de una curva de potencial en un espacio muy complejo de parámetros ¿qué pasa? la suposición que se ha hecho siempre es que el estado de equilibrio de nuestro planeta con vida y el estado de equilibrio de nuestro planeta hipotéticamente sin vida coinciden coinciden pero lo que no se dice es que en realidad los dos planetas tienen diferencias aquí mostramos no el estado final sino cómo se llegó al estado final un sistema que no tenga vida es un sistema en el cual el estado final es lo que llamamos en sistemas dinámicos un atractor un atractor simple un atractor sencillo es decir es un valor un estado bien definido bien definido por una variable del estado pero cuando hay vida cuando hay un sistema complejo adaptativo como es la vida como es la biosfera la cosa es mucho más complicada y en particular aparecen las teorías de los sistemas dinámicos lo que se conoce como estados de equilibrios de ciclos límites y es que en realidad las variables de estado oscilan como sucede con el CO2 como sucede con la temperatura la concentración de oxígeno hay un montón de variables de la tierra que oscilan estacionalmente ¿por qué? porque hay variaciones en el input de radiación entonces aunque estén en el mismo estado como llegaron allá no es exactamente igual ¿correcto? ahora miren qué pasa supongamos ahora que tenemos un planeta en donde hace mucho calor mucho calor significa que hay mucha radiación proveniente del sol en esa situación básicamente vamos a estar en un mercurio y en ese mercurio el estado de equilibrio básicamente va a corresponder a un estado incompatible con el agua obviamente es un estado tan incompatible con el agua que la vida no puede existir porque si no hay agua no puede existir la vida lo mismo pasa en un planeta extremadamente frío imagínense por ejemplo la superficie de la luna Europa ¿cierto? en donde la temperatura de equilibrio es tan bajita que toda el agua está en estado congelado es decir es más son rocas rocas de agua congelada y en esa situación obviamente tampoco tenemos ninguna posibilidad de que haya agua viviendo en esas rocas nada no estoy hablando de la biosfera oculta pero ¿qué pasa en una situación intermedia? ¿qué pasa en una situación? las situaciones intermedias son mucho mucho más jodidas de lo que nos podamos imaginar lo que puede pasar es que el planeta tenga varios estados de equilibrio posibles en una situación de radiación intermedia y esos estados de equilibrio sean asequibles dependiendo de si el planeta tiene vida o no tiene vida este es un planeta por ejemplo como Venus en este planeta hay dos estados de equilibrio un estado de equilibrio que está aquí arriba que es cuando el planeta no tiene ese sistema complejo adaptativo que llamamos biosfera y en esa situación el planeta está muy caliente y no tiene agua pero este es el estado de equilibrio si usted mete una biosfera que tiene ciclos un ciclo límite que controla digamos de alguna manera controla la temperatura para no matarse de la misma y esto lo que puede pasar lo que puede suceder es que el planeta con vida tenga un estado de equilibrio aguable o habitable lo mismo sucede con un planeta muy frío entonces aquí tenemos a Marte este es Marte sin vida este es Marte con vida uno podría pensar que entonces lo que hace a Marte y a Venus diferente a la Tierra es muy sencillo y es que no tienen vida lo que es una respuesta yo me río es porque algunos dirán esto está loco esto está loco pero es una posibilidad una posibilidad para explicar la diferencia de Venus Venus y la Tierra son planetas hermanos están dentro de los límites de la zona de aguabilidad clásica y aún así son muy diferentes las razones porque la Tierra tiene vida entonces la clave de por qué Venus no tiene vida es porque no tiene vida bueno repito me estoy riendo es porque conduce a unas especies de paradojas que hay que admitir es que como así ustedes que pensaban que la ciencia era libre de paradojas que era una cosa como las matemáticas de los elementos de Euclides no la cosa es mucho más compleja este tipo de situaciones es la que nosotros hemos tratado de acuñar como la habitabilidad habitada la idea de que existen situaciones en donde la habitabilidad se garantiza es porque hay vida es porque hay vida ahora bien esta idea pues parecen ser ideas ahí sacadas como de la nada o simplemente razonamiento la pregunta es si hay ejemplos de que esto pueda pasar bueno antes de mostrar ejemplos entonces nosotros hemos empezado a introducir un concepto hemos tratado de promover la introducción del concepto y es el concepto de zona de habitabilidad habitada y es que existen un rango de condiciones normalmente más amplio más amplio de insolación o sea mucho más calor y mucho menos calor en los cuales la mera presencia de la vida garantiza la aguabilidad del planeta entonces ahí diferenciamos la AHZ que la llamamos Abiotic Habitable Zone o lo que podríamos llamar también la zona de aguabilidad sin vida que es estrecha mientras que hay otra mucho más extensa que sería la zona de aguabilidad con vida correcto pero existen planetas así entonces en nuestro trabajo hemos tratado de construir construir planetas que podrían tener estas situaciones y la construcción de un planeta no significa la existencia del planeta pero en un universo tan vasto la existencia de una posibilidad que no está negada por las leyes de las ciencias planetarias ya te da a vos una pequeña incomodidad y aquí construimos un planeta que llamamos un inhabited greenhouse albedo cycler y que es el inhabited greenhouse albedo cycler imagínense en un planeta por un momento imaginen la posibilidad de un planeta Venus muy cercano a su estrella recibe mucha insolación debería estar completamente carbonizado como decimos por ahí pero sucede que este planeta tiene más nubes del lado que da el sol y del lado que no da el sol no tiene nubes eso no pasa con Venus el lado que no da el sol y el lado que da el sol tienen igual cantidad de nubes si el planeta Venus tuviera más nubes del lado que da el sol y menos nubes del lado que no da el sol entonces del lado que da el sol las nubes reflejarían el calor y el planeta se refresca y del lado que no da el sol no habría nubes que retuvieran el calor y el planeta se refresca pero como puede un planeta tener solo nubes de un lado y de otro? La vida, la vida. En la Tierra la formación de nubes está fuertemente impactado por la presencia de la vida. No está determinado en última instancia por la vida, pero podría darse un planeta en donde un sistema complejo como una biosfera determinara esto. Ahora imagínense un ciclo límite en esa biosfera en donde la zona donde hay nubes coincidiera con el periodo de rotación del planeta. ¿Y cuál sería el resultado? Un planeta fresquito con vida. Esto es lo que nosotros llamamos un planeta aguable habitado. Un planeta aguable habitado. Pero esto de nuevo es una posibilidad, una posibilidad, pero si llegaría algo a ese punto o esto hay que crearlo como dicen por ahí, ex máquina. Hay que ponerlo ahí como en el universo. Bueno, entonces lo que hicimos nosotros para poner a prueba estas ideas fue hacer unos experimentos numéricos. Esto es lo que hacemos normalmente los científicos cuando tenemos una hipótesis. Construimos un experimento numéricos y empezamos a trabajar con un modelo que seguramente muchos de ustedes conocen, que está muy asociado con la hipótesis Gaia, que se llama el modelo Daisy World. Y es la idea de inventarnos un planeta que está poblado por una biosfera hecha de dos especies, dos especies de organismos que son de alta reflectividad y de baja reflectividad. Normalmente se la llama margaritas negras y margaritas blancas, pero imagínense, no margaritas, sino imagínense un microbial mat, una película microbiana que sea brillante y una que sea oscura. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que estas margaritas tienen unos rangos de temperatura en los que pueden crecer. Por ejemplo, las blancas crecen cuando la temperatura es bajita y entonces cuando la temperatura es bajita ya empiezan a florecer y hacen que la temperatura, digamos, siga disminuyendo y que estas solamente crezcan cuando la temperatura es alta. Entonces, ¿qué pasa? En un sistema como este puede establecerse una dinámica que hace que usted empieza con el planeta, por ejemplo, un planeta con 50% margaritas negras, 50% margaritas blancas, le mete calor y hay una dinámica, hay toda una dinámica de interacción entre las margaritas que básicamente hacen que la cantidad de margaritas negras y blancas empiecen a oscilar, ¿cierto? Empiezan a oscilar hasta que alcanzan un estado de equilibrio. Y la pregunta es, ¿ese estado de equilibrio final es un estado de equilibrio compatible con la vida o no es compatible con la vida? ¿En qué valores de la cantidad de luz solar que llega al planeta se producen estados compatibles con la vida? ¿Por cuánto tiempo se producen estados compatibles con la vida? Bueno, nosotros construimos un modelo un poquito más complicado porque el mundo de las margaritas es un mundo casi que para curso de computación en las universidades, es una cosa muy sencilla. Nosotros construimos un modelo un poco más sofisticado incluyendo nubes y ciclo hidrológico, o sea, evaporación, evapotranspiración y precipitación. O sea, le metimos un poquito más de ciencias planetarias a esta para entonces probar, repito, cuáles son los rangos. Y este es el resultado más importante y más interesante de toda esta idea. Descubrimos que efectivamente, ojo, no poniendo a mano un mundo habitado y fijando sus propiedades a mano, se conseguía que era aguable. No. Sino que pusimos un mundo con una biosfera inicial arbitraria y encontramos que el mundo convergía dependiendo de la cantidad de radiación, dependiendo de la cantidad de radiación, entonces aquí ustedes tienen la cantidad de radiación, el diagrama que veíamos al principio. Entonces, en situaciones normales, miren, las curvas son como la roja y como la azul. Estas son las situaciones tradicionales de la astrobiología, digamos, de primer semestre. Correcto. Pero cuando usted mete una biosfera, miren cómo cambia la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio adopta una forma completamente inusual y esta forma completamente inusual es debida al efecto que produce la vida sobre el medio ambiente. Háganme el favor. Si usted quita las margaritas, inmediatamente cae la azul. Si usted quita las margaritas, cae la azul. Si usted quita el agua, cae la roja. Entonces, miren la cosa aquí. La cosa es que la vida puede hacer, puede funcionar como un super aire acondicionado que mantiene las temperaturas en equilibrio, las temperaturas compatibles con la vida por un rango de valores mucho más amplio. Eso que implica que este diagrama que llamamos la franja de aguabilidad se puede extender si incluimos los efectos de la vida. Y eso es lo que hemos descubierto al incluir, al variar los parámetros de nuestro mundo de margaritas y ciclo hidrológico, hemos descubierto que incluyendo, por ejemplo, efectos de evolución biológica, adaptación de la vida, usted puede hacer que esa franja gris, que es la franja solo debida a las condiciones de Jim Casting, solo debida a las condiciones abióticas, se puede ascender inclusive hasta un rango de valores impresionante. Este, por ejemplo, es nuestro modelo que se llama Hydrological Daisy World, que hace que la zona de aguabilidad se extienda muchísimo. Planetas muy fríos, que creíamos que eran completamente yermos, terminan siendo planetas que pueden contener, digamos, organismos vivos. Y esa es entonces la conclusión, digamos, el resultado más interesante al que hemos llegado. Hay problemas. ¿Cuál es el problema? Y es que el día de mañana, cuando descubramos un exoplaneta en la zona de aguabilidad, tenemos entonces que pensar, o fuera de ella, si tiene vida o no. Y si tiene vida, ¿cómo es esa vida? Y eso es problemático, porque sin saber cómo es la vida, sin investigar el exoplaneta, ¿cómo vamos a saber cómo es la vida? Y por lo tanto, ¿cómo vamos a evaluar entonces su aguabilidad en este concepto, en el contexto de este concepto de aguabilidad habitada? Pero, muchachos, todos los problemas de la ciencia comenzaron por ser irresolubles. El objetivo de los muchachos, especialmente la gente más joven que hay aquí, es que ustedes busquen la respuesta a estas preguntas. Nosotros aquí planteamos el problema, ofrecemos un vistazo general de cuál podría ser el camino, pero son ustedes los que tienen que encontrar la manera de que los futuros modelos de aguabilidad planetaria se incluyan los efectos de la vida. No sé cómo, pero por favor, ayúdennos, estamos pensando en eso. Muy bien, para llevarse entonces para la casa, les tengo 10 punticos para llevarse para la casa de esta charla, que espero pues les haya dejado algunas de estas cosas importantes. La primera es la idea de que hay, para que un planeta tenga una biosfera, se necesita que hayan transformaciones materiales complejas. Y estas transformaciones se garantizan cuando hay un ciclo, hay ciclos de un líquido. Titán por eso es tan interesante. En Titán hay un ciclo metano-etano. Titán podría ser un planeta químicamente muy complejo. No, podría no. Es un cuerpo planetario muy complejo. La zona de aguabilidad es un concepto simplificado y estático, ¿cierto? Que básicamente dice cómo es que debe tener un planeta para tener la T y la P correctas en el diagrama de fase. Pero eso es demasiado simplificado. Una cosa muy importante es que los planetas que hemos visto, que son aguables realmente, como la Tierra, han mantenido la aguabilidad por miles de millones de años, lo que es muy misterioso, dado que hay mucha, hay inputs variables. Bueno, ya saben ustedes cuál es una de las respuestas que nosotros estamos proponiendo, y es que lo que ha hecho que la Tierra sea aguable por miles de millones de años es que ha sido habitado por miles de millones de años. Y esto, ¿de dónde nos pegamos? De la idea de que el flujo de CO2 en la Tierra está siendo controlado por la vida. El flujo de CO2 saliendo de los volcanes es muy alto, muy alto. El flujo de CO2 enterrado por la lluvia es muy alto. Pero esos dos flujos están en un equilibrio impresionante que parece ser controlado por la vida. Si se incluye la modelación, la vida en los modelos de aguabilidad, los estados de equilibrio cambian. Esto es una cosa muy importante. Eso que quiere decir, recuerden siempre esto, usted le quita a la Tierra la vida y la vida pasa a un estado de equilibrio que no sabemos cuál es. Ese es el peligro del calentamiento global. Se pueden encontrar hipotéticamente situaciones donde hayan ciclos límites de planetas habitados que pueden ser aguables en regiones donde no deberían serlo. Y los experimentos numéricos que nosotros hemos construido nos han mostrado que la zona de aguabilidad puede extenderse incluyendo formas de vida supremamente sencillas. Finalmente, la idea de que incluir la vida en la modelación de la aguabilidad es fundamental, pues yo creo que, espero yo, sea más o menos evidente para todos. Si a usted le presentan un supermodelo de aguabilidad o de habitabilidad planetaria y no incluye ni un solo factor biológico, sospeche. Sospeche. Biológico, entre comillas, pues. Biológico puede ser también biológico con Y, que es una biología un poco más general. Como no sabemos las propiedades de la vida específicas, entonces aquí aparece un reto muy bacano en la astrobiología. Hay que buscar los universales de la vida. No podemos pensar en el oxígeno como un universal, no podemos pensar en la fotosíntesis como un universal. Pensemos en los universales de la vida. Los universales de la vida deben estar determinados por las leyes de la física y la química. Pues pongamos los universales de la vida cuando los descubramos en nuestros modelos de aguabilidad y les aseguro que esos modelos van a ser mucho mejores a los que son actualmente. Bueno, no quiero terminar sin mencionar tres cositas. La primera es que todas estas ideas están expuestas en un artículo de hipótesis que publicamos hace unos años. Aquí está la referencia, se llama The Habitable Zone of Inhabited Planets. Si quieren buscar los detalles y la argumentación, y más importante, todas las referencias que soportan estas ideas. Y finalmente quiero invitarlos a participar en las actividades que realiza MEBA, que es la Asociación Multidisciplinaria de Estudios en Biología y Astrobiología, que fundamos hace 10 años, 11 años, ya vamos para 11 años, aquí en la ciudad de Medellín, pero que ahora por la virtualidad estamos extendiendo a muchos países. Pueden ver los videos que hemos grabado de nuestras reuniones virtuales en YouTube, pueden seguirnos en Twitter y pueden ver la agenda y unirse a las reuniones virtuales. ¿Qué hacemos ahí? Pura discusión de artículos de frontera en Astrobiología. Nosotros no hacemos nada más en nuestras reuniones virtuales, pero hemos organizado ya cursos y hemos orientado tesis de grado, escrito papers basadas en nuestras discusiones ahí. Tenemos un canal de podcast en Spotify, en Anchor, busquen el canal, en donde tenemos un programita por ahora que se llama Amebas Conversan, muy interesante, donde invitamos expertos en distintas disciplinas de la astrobiología para conversar de forma muy espontánea sobre estos temas. Entonces ahí están invitados, busquen entonces en Spotify Amebas Conversan para que escuchen un poco lo que venimos haciendo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Jorge, muchísimas gracias a ti y como siempre es un placer escucharte, no alcanza el tiempo para tanta información que condensas y los participantes dan comentarios como que les acaba de explotar la cabeza y mejor dicho, están emocionados. Tenemos tiempo para un par de preguntas antes de dar el paso a la doctora Elizabeth Padilla y la primera la hacen desde México. ¿Existe la posibilidad que se generen o existan zonas habitables móviles, pone entre comillas, en las cuales en algún momento o temporadas en el sistema solares, planetas puedan tener vida o no? Que lo que le entiendo serían como franjas habitables dinámicas. Exacto. Por supuesto, muy buena pregunta y te respondo rápido pues con respecto a la doctora Elizabeth, por supuesto que pueden serlo, es más, se sabe y yo lo conjeturo así, que si un planeta por ejemplo tuviera la mala suerte de cambiar su órbita por efecto de una perturbación exoplanetaria, si el planeta está habitado no es difícil pensar que la vida podría sostener condiciones de aguabilidad en otra posición, por ejemplo, del planeta. Entonces sí, eso puede pasar, pero de nuevo hace falta mucha modelación para entender eso. Por ahora lo que estamos pensando es la zona de habitabilidad, digamos, está estática, o por lo menos la zona continua de habitabilidad. Gracias Jorge. La siguiente pregunta desde Ecuador. Sé que mi pregunta puede ser enfatizada desde una visión infantil, pero si no hablamos de agua sino de otro líquido que cumpla las mismas funciones que ha tenido en la Tierra y de ahí se derivara una habitabilidad y por endebida, ¿sería esto viable? Por ejemplo, el metano líquido en titán. Sí, esa es una posibilidad maravillosa y se han considerado ya varios líquidos, por lo menos hay un líquido que es mejor que el metano, que es el amoníaco, que tiene condiciones también de rangos de temperatura adecuados, etcétera. Y el metano y el etano es porque lo tenemos en titán. Sí, siempre que haya un ciclo de un líquido o una coexistencia de estados de esa sustancia, podemos tener una complejidad, digamos, ambiental grande. Ahora, lo que pasa es que hay que hablar con los biólogos, hay que hablar con los biólogos porque piensan en una bioquímica basada en el carbono, con proteínas, con aminoácidos, etcétera, a 100 grados bajo cero. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo que hay ahí es unas restricciones de tipo biológico, pero ¿qué pasa? En una definición mucho más amplia de lo que es la vida, aquí los invito a leer un paper que se publicó el año pasado, fantástico, se llama LIFE, que es hacia una definición universal de la vida, LIFE con Y. Veo que Jorge hace, me imagino que lo leyó, muy bacano. Estamos tratando de encontrar los universales y podría ser que la vida, por ejemplo, por ejemplo, no tuviera que depender exactamente de la bioquímica o de incluso no ser necesariamente toda química y eso amplía entonces las posibilidades. Pero ojo, mi convicción como científico planetario es que se necesitan estas transformaciones entre todas las fases de una sustancia. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Para todos aquellos que quedaron con deudas pendientes en sus preguntas, los invito a seguir al doctor Zuluaga en arroba Zuluaga Jorge en Twitter. Es una red social en la que él está permanentemente activo y sé que de alguna manera va a poder atender todas aquellas dudas. Y lo resumo con una de las frases de los participantes. Excepcional y único. Jorge, muchas gracias. De nuevo, gracias a ti, Jorge, por la invitación, a todos los participantes por quedarse en la conferencia y yo espero que no haya dado aquí ninguna certeza. Todo es que los haya sugestionado para que trabajen en este problema más a fondo. No lo consideren un problema resuelto. El problema de la aguabilidad es un problema muy, muy, muy jodido. Chao, chao.